Hola, ¿qué pasa? Es por tu peso. ¿Qué tiene? Pesó dos kilos más que el año pasado. Y pesabas mucho. No me había dado cuenta. Mira, solo deja las botanas y... entrenando un poco más perderás ese peso. ¿Y qué tal si no? Digamos que Pacific Vita jamás ha tenido gorditas.